¡Ales, mi amorcito! Prepárate, cómete unos chetos que esto se viene bueno. Aquí tenemos a un lindo avatar tomándose fotos como un criminal. ¿Ella acaso es una criminal? ¡Sí lo es! ¡La están arrestando! ¡Ahí está fuego atrás! ¡Chica, pero qué hiciste! Mi teoría es que quiso entrar a la Apple y robarse el nuevo iPhone 14 Mega Pro Max Ultra Mega HD. Y bueno, la descubrieron y la atraparon, ¿no? Bueno, yo si lo fuera hecho por mi iPhone 14, voy a esta presa. Presa, pero con el nuevo iPhone 14. Mami, mira estos zapatos. Camina en los zapatos, si le quedan bien. Típico de las madres latinas. Ellas no confían que te queda bien el zapato. Ellas tienen que ver, comprobar con sus propios ojos que sí te quedan bien. Baile, joropo. Todo. Salte como Caterina y Barbuena en los olímpicos. ¡Chance! ¿Lo logró? Esos son. Pasó la prueba. Después de casi destruir a los pobres zapatos, ahí sí, esos son. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Güey, ¿dónde hay un baño acá, güey? Me ando cagando. No sé, no sé, la verdad, no sé. Ay, yo me acuerdo dónde hay uno, hay uno acá, no. Apúrate. Baño, baño, permiso, permiso. Se me va a salir. Ay, ya llegó hasta. Solo libéralo. Se libre. Chanfle, seguro se comió unos taquis fuego. Es que yo cuando como taquis fuego me pongo así. No entre ahí, no entre ahí. El tipo sale del baño como si nada fuera pasado. Como si no fuera liberado una bomba atómica dentro de él. Encuentra la diferencia. Bueno, la primera que veo es que una es ramblosiana y la otra es humana. Pero de resto, chanfles son igualitas, parecen gemelas. Incluso bailan igual de lindo las dos. Jamás he visto a nadie moverse así de bien. Convirtiendo a personas de Roblox en avatares de IMVU. ¡Guau, qué hermosa! Ahora le toca a ella. ¡Oh, my gosh! Estoy en shock. Esta gente es muy linda. ¿Cómo hago para yo convertirme en un avatar de esos? Si la perfección existe, de seguro tiene la forma de estos avatares. Cuando eres el único que no es tóxico y te lleva a Jesucristo. Tu tocino fuiste elegido entre muchas personas. ¡Entre muchos tóxicos! Yo cuando tenía 7 años después de la escuela. ¡Just Dance! ¡Es hora de la diversión! Ay, cuando yo tenía 7 años no había esa tecnología. ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita. Dame tu cosita. Cuando yo tenía 7 años no existía eso. Solo existían los padrinos mágicos. Ese era mi momento de felicidad. La diversión no es algo que se considere el equilibrio del universo. Música de suspenso, música dramática. Pero esto, esto pone una sonrisa en mi cara. ¿Por qué me reí así? Por un momento me sentí la villana de la película. Creo que me gustó. ¿Estás bien? Es que ¿quién puede resistirse a bailar esa canción? Está bien fachera y los pasos me encantan. Chicos, ¿qué hacen? Cuidado con eso. ¡Hay personas ahí! Soy una gran fan. Bueno, era. ¡Dejaste tiesa, una fan! ¡No! Es una fan. Vamos a revivirla. Lo siento, perdóname. Vamos a dejar tiesa a los otros. A ti no. Tú eres una fan. A ti te perdono. La pequeña tipo, pero ¿cuál fue el mal que yo hice? Te puse que soy tu fan. Y así es como me pagas. El peso máximo es de 135 kilos. ¿Cómo? ¿Y quién se cree? Ella. Para decirle a mi calvita cuánto tiene que pesar. Yo no peso tanto, vidita. Peso 75. ¿Quieras o no? Lánzate, mi calva. Tú diva potra. Si se rompe el tobogán, eso fue de belleza, no de bordura. ¿Quieras o no? Mamá, ¿necesitas ayuda? No, estoy bien. Gracias. Bueno, ¿qué? Estoy sola en esta casa. Nadie me ayuda. Te levanto todos los días y hago todo yo sola. Veo otros niños ayudando a sus mamás. Pero mis hijos, mis hijos no. Mis hijos son malvados. Si tú lo dices, mamá. No es como que hace cinco segundos te pregunté si te ayudaba. No, ¿verdad? Es como que lo fuera hecho. Yo sinceramente no entiendo a las mamás. Son tan complicadas. Pero bueno, madre solo es una. Y menos mal, porque se imaginan que tengamos dos. Uy, no. Convirtieron el avatar de Roblox de Sara Alexandra en un avatar, pero de Inbu. ¡Wow! ¡Qué piernas! Esas piernas son como cinco veces la mía. ¡Qué caderas! ¡Qué cinturita! Parece de reloj de arena. ¡Qué melones! ¡Ay, hermosa! ¿Puedes seguirme, por favor? Yo creo que al de morado le gusta la de blanco. Creo que sí. Me da esa vibra. Me dan esa conexión. Me dan ese contexto. ¿Quieres ser mi Valentine? ¿Quieres? ¡Ay, le hizo esta sorpresa! ¡Qué hermoso! Por favor, te lo ruego. ¡Semi Valentine! Le está rogando. ¡Y se va a salir! ¡Chica, no! ¡Eso no se hace! No, mentiris. Yo fuera hecho lo mismo. Es que yo no sé decir que no. Y solo prefiero huir y evitar el conflicto. Sí, lo sé. Soy una persona terrible. Terrible, terrible. Yo si me pagaran por cada vez que me peleo con una niña en Roblox. Billetes dólar. Billetes dólar. Siguen cayendo por mí. Me encanta cómo se siente. Ya fuera mi Johnaria. Y me fuera comprado un Lamborghini. Sí, 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 sí. Lanzar todo mi dinero. Money, money, money. Todo este pan tan delicioso. Me he peleado con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, cinco, seis, uno, cinco, seis, 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 seis. Pero obvio que no es mi cuenta principal. Es mi cuenta alterna. Es mi cuenta secreta donde nadie sabe que soy yo. Sin jugar, amores, aquí todos tenemos cuentas alternas Anécdota 100% real Ojito, 100% real, 0% fake Un día estaba en el parque y me vino una morra con dos kilos de maquillaje y me dice Ah, maquillaje ligero para el aire libre Si te subes a ese árbol te regalaré unos chetos Perdona, por unos chetos me suba donde tú quieras Yo, inocentemente acepté Me subí al árbol, pero se me quedó atrapada la mano y no podía sacarla Tuvieron que venir los bomberos Cuando le dije a la morra que me diera los chetos Me dijo que ya se los había comido Si esa morra me fuera dicho eso a mí Ya yo la fuera dejado sin maquillaje, sin boca, sin pelo y sin cara Es que la engañó y la engañó con unos chetos Con los chetos no se metan Los chetos son sagrados Llora, empezamos mal Mira la casa de mi novia Ajá Y acá en el baño ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando? Vine acá a cagar Ay, no Y tapa el baño Esa es la peor que te puede pasar Ría y llora a la vez Encima toda la familia allá afuera Pensé que no podía ponerse peor, pero sí, se puso peor Lloramos 4.800 veces más Me dijo la mamá que quedara después de mí ¿Cómo le digo que está el solete ahí, boludo? ¿Se imaginan cuando la mamá entre y vea ese? ¡Ese! ¡Ese cacanator! ¡Qué horror! No sé Jugar la puerta Mija, ya valiste Ahora solo te queda salir, huir y no volver a esa casa nunca más Hola, Diego Eidora, hola ¿Quieres jugar Fortnite o Minecraft? No, yo creo que mejor quiero jugar Minecraft Yo creo que deberíamos jugar Fortnite Yo quiero jugar Minecraft Yo quiero jugar Fortnite Minecraft ¡Fortnite! 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 ¿Por quién jugará? ¿Diego? ¿Estás bien? Diego No la contó Bueno, creo que ganó Fortnite Eh, sí Diego el tieso nos confirma que efectivamente ganó Fortnite 650 Robux de comisión ¿Qué le pagaron? 650 Robux por ese dibujo Debe ser un dibujo muy bonito Porque 600 Robux es bastante dinero Bastante, bastante Bueno, bastante para mí Para Dozny es muy poquito ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué precioso cabello! ¡Qué lindo dibujas! ¡Ey, chica! Tú tienes talento Tienes mucho talento para esto Miren los detalles del cabello ¡Oh, my gosh! Ni los cabellos en la vida real tienen tanto volumen como esa Esa chica Avatar comisiones está abierta Creo que la chica se está haciendo propaganda y vende dibujos Mi amor, ¿cuánto por uno? Yo quiero Y quedan hermosos Pero no me cobre 650 que soy pobre Esta canción es para tu bestie Que nunca te responde los mensajes Esa perris nunca me responde Bien pasada Te comience Ea, 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 ea E, e, e ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que tú No me responden los mensajes Te voy a denunciar Ya no vamos a ser besties Ya no vamos a ser besties Eres una mala amiga Eres una mala amiga Ya no vamos a ser besties Ya no vamos a ser besties Mándaselo para que recapacite Para que no te ignore nunca más Para que cuando le llegue un mensaje tuyo Te responda como si te fueras a morir ya ¿Qué estás esperando? Mándaselo Golpeando a esos niños que quieren hacerme caer Uy, esto sí me interesa Esto sí me gusta Cuando dicen golpe me fascina Lo intentaste idiota ¿Y qué pasó con el golpecito? ¿Qué pasó con la violencia sin sentido y extrema? Demasiado tarde ¡Ay no! Me siento que... Que fue un engaño Siento que fue bait Me dijeron golpes y no he visto el primero Mala Esa niña quiere hacerlo caer A como de lugar A como de lugar Falló Y creo que se cayó ella La de negro creo que se cayó El trollador resultó troleado Intentó hacerlo caer pero se cayó ella Ay, perdió la dignidad Qué bonito ver eso Qué hermoso Ella es como... ¿Y ahora dónde voy? Muy mal Eli Muy mal Ella chateó esto después No, estúpido Cara de buena Yo a veces me asusto Porque siento que la gente de Roblox está muy loca Luego recuerdo que yo también lo estoy y se me pasa Tipos de personas en Piggy El que pide por el chat que no lo maten Esa soy yo Piggy no me mates Plain Quiere que le baile pero no me maten El que le da hierba a Sissy Hierba a la Sissy Toma Sissy, aliméntate No se me vaya a morir de hambre Aprovecha de parar a la pepona fea Qué hermosa Siempre hay alguien que le busca la comida a Sissy Para que pare la pepona Siempre El que marea al pepón El que lo trolea Ajá, sí A mí me da miedo hacerlo Pero... Esa gente que lo hace I love you Son mis héroes El que intenta cambiar y no le sale ¿Y qué es cambiar? A ver, veamos Si nos salvamos esta vez de la pepona Acá no pasó nada No entendí Que alguien me explique qué es cambiar El que toma todas las trampas de la pepona ¿Las trampas? ¿La va a quitar? ¡La quitó! ¿Cómo hace eso? Estoy Estoy impactada Estoy Que no me creo esto ¿Es real? ¿Esto es real? ¿Esto es un truco? ¿O qué? No sabía que eso se podía hacer La pepona arriba viendo Esta chamaca está quitando todas mis trampas Después de todo lo que me tardé para ponerlas 911 habla con María José ¿Cuál es su emergencia? Hola Hay alguien que entra a mi casa y me quiere matar Tranquila No puede No puede hacer esto ¿Cómo que no? Me va a matar literal Que no puede ¿Por qué no puede? Claro que puede ¿Qué? Se llama asesinato y es ilegal Oh, gracias Ya estoy más tranquila Le diré eso al psicópata No Algo más en lo que te pueda ayudar Yo no creo que le importe si es ilegal o no Que no puede Póngame en altavoz Pero Que me pongas en altavoz Voy a terminar muy mal Muy mal Oiga, oiga Oiga usted Escuche ¿Se colgó? Aló ¿Sigue en línea? Aló ¿Sigue en línea? No, amiga Ya no está en línea Ya no está en línea Y tampoco en este mundo Gracias Espera ¿Qué haces, mi amorcito? ¿No te puedes ir sin regalarme tu like? Cuando yo estoy triste Veo tus likes Y eso me devuelve la felicidad Hace que mi corazón ex ¡La otra felicidad! Tampoco olvides suscribirte, bebé Para que formes parte de esta hermosa Y alocada familia Gracias por ver, mi amorcito Bye